Vamos a ver si me escuchan bien. No es nadie en los... Ay, como tengo una pestaña más arriba que la otra. Ya me la arreglé. A ver, confírmeme si me ven y si me escuchan bien. Con el gato, ¿eh? Pérese. Pérese, yo lo voy a presentar. Quiero esperar que se conecten todos. Confírmeme si me escuchan bien. Como les dije, como les conté, estoy de vacaciones. Entonces, voy a ir a pasear. Voy a ir a pasear con mi familia. Mi familia no es mucho de redes sociales. Bueno, mi mami tiene, pero no sube nada. Solo está viendo. Está viendo que sube todo mundo. Y que dice todo mundo, pero ella no opina ni postea nada. Entonces, les quiero mostrar con quién voy de vacaciones. Aprovechando que mi hermano no ha venido, porque a mi hermano no le gusta salir en redes. Entonces, les voy a presentar primero a una persona muy especial para mí, que ustedes ya la conocen. Que es mi mami. Saludos, mami. Saludos a todos los seguidores de mi hija. Saludos a todos los seguidores de mi hija. Ahí está. Ella es mi mami, doña Rosa. ¿Qué se siente ser la hija de Milagro? ¿La mamá de Milagro? No, estoy muy orgullosa. Me siento de él. ¿Qué le dicen los vecinos? La verdad, mi mami ni habla con los vecinos, va. Estoy encerrado. Me llevo en la casa. Y sí, ole y adiós. Pero mi familia es bien, bien aparte. Gracias a Dios. Mi familia es bien, bien aparte. Saludos a la suegra, me dice. Y Alan Paul no lo lleva. No, ustedes, Alan, tienen que trabajar. Solo voy en familia. Me dicen, ¿por qué no salí antes con su familia? Les voy a decir algo. ¿Por qué cuando yo viajaba, por lo general, solo viajo con amigos? Porque es caro viajar ustedes. Y aquí yo soy millonaria o tengo quien me mantenga para que me pague los viajes. No, ustedes, miren. Viajar en familia es caro. Entonces yo vengo ahorrando desde hace varios meses para poder hacer este viaje. Que viene toda la familia. No toda mi familia, porque son un montón y por la mayoría están trabajando. Pero sí viene mi hermano menor, mi cuñada, mi sobrina. Mis dos sobrinas, mi mami. Ya les voy a mostrar otra personita especial que viene, pero después. Pues bueno, ¿por qué no viajaba con toda la familia antes? Porque es bien caro. Y obviamente se me va a hacer todo a mí y mis hermanos. Tampoco que tenemos el montón de dinero para estar viajando cada rato. Entonces cuando yo viajo, viajo solo con mi amiga. Entonces ella paga lo de ella, yo pago lo mío. Y así sale mejor viajar que viajar con toda la familia. Y la gente me decía, es que usted no salga con su familia. Deme el dinero y yo me llevo a mi familia. Deme el piste y me lo llevo. Pero bueno, esa es otra historia. Le voy a presentar ahora a mi sobrina, Kimberly. Le voy a presentar a mi sobrina Kimberly. Le voy a presentar a mi sobrina Kimberly. Ella es Kimberly, mi sobrina. Tiene apenas 15 añitos. ¿En qué curso estás, Kim? En primera de bachillerato. ¿Y qué te dicen? Es que me le voy a preguntar porque siento yo que ser familia mía es como que... Ah, ya vino mi hermano. Siento yo que ser familia mía es como que una cruz. Porque siempre... Y Milagro le preguntan. ¿Qué te dicen, Kimberly? Está sobrina a Milagro. Me pasa el número. Me la saluda. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha... Ha, ha, ha.